¡Hola a todos! Y bienvenidos de nuevo a Pokémon Mundo Misterioso Exploradores del Cielo. En la parte anterior nos adentramos en la pesadilla de Azuril para descubrir qué estaba ocurriendo, y cuando llegamos al final nos encontramos con Cresselia, y además descubrimos que Tocino también había estado teniendo los mismos sueños que nosotros. Y Cresselia iba a intentar acabar con nosotros, pero justo en ese momento interrumpió Drauzi y conseguimos salir sin problemas. Pero descubrimos, gracias a Cresselia, que la pesadilla, si no hacíamos nada, poco a poco se iba a ir extendiendo hasta que todo el mundo acabase sumido en una pesadilla eterna. Pero Tocino no se atrevía a decirles a los del Pokegremio que para pararlo tenían que desaparecer Tocino y Adri. Me dio un poco de penita, la verdad. Y bueno, después de unas escenas con Adri y Tocino animándole y tal, nos quedamos en que teníamos que ir a buscar a Lapras para ver si sabía algo sobre esto. Así que vamos a continuar. ¡Veamos, veamos! Hace bastante que no juego a Pokémon ya. A ver, vamos para la playa. Eh, ¿de bolsa? No sé si tenía que dejar algo. Eh, vale, sí. Bueno, pues voy rápidamente a dejar las cosas. Muy bien, pues ya tenemos lo de la bolsa preparada. Así que vamos a ir a hablar con Lapras. Vamos a ver qué nos puede contar. Hola, Lapras. Queríamos hacerte una pregunta. Estamos investigando la deformación en la estructura del espacio. ¿La deformación del espacio? Sí, nos gustaría que nos contaras todo lo que sepas al respecto, Lapras. ¿Puedes ayudarnos? ¿Sabes algo? Pues, lamento deciros que no sé nada sobre las deformaciones del espacio. Ah, vaya. No obstante, conozco un ser que representa el mismísimo espacio, Palkia. ¿Qué? ¿Un ser que representa el espacio? Sí. Tiempo y espacio están muy vinculados. Igual que Dialga gobierna el tiempo, también hay un ser que gobierna el espacio. ¿Y... quién es? Se llama Palkia. Se dice que es capaz de deformar el espacio. Lo podréis encontrar en la grieta espacial. El ser que gobierna el espacio, Palkia, es... como Dialga. Si hablamos con Palkia, tal vez podamos comprender la deformación del espacio. Esto... ¿Y cómo se va a la grieta espacial? ¿Puedes ir hasta allí, Lapras? ¿Tienes acceso a ella como a la Tierra oculta? Siento decepcionaros, pero... No sé ir a la grieta espacial. Ni siquiera sé dónde está exactamente. Eso es todo lo que puedo deciros. Ah, vale. Lo siento, tocino. Siento no ser de mucha ayuda. Bueno, al menos nos has dicho sobre Palkia. No, no, en absoluto. Saber de la existencia de Palkia ya nos ayuda mucho. Gracias, Lapras. Investigaremos por nuestra cuenta. En realidad, Lapras no sabía mucho de la deformación del espacio. Pero nos dijo que Palkia lo controla. Y que este ser habita en la grieta espacial. Palkia, ¿eh? Si logramos que encontrar a Palkia, podremos preguntarle sobre la deformación del espacio. Pero no sabemos dónde está la grieta espacial. Preocuparse ahora de eso no servirá de nada. Sigamos investigando mañana. No podemos rendirnos ahora, Adri. O sea, básicamente todo el día ha sido para preguntarle eso a Lapras. El resto del día, vacaciones. ¿Temblores de tierra? ¡Hostia! Nosotros no hemos encontrado a Palkia. Él nos encontró a nosotros. Por fin os he encontrado. Sois culpables de la deformación del espacio. ¡Socorro! ¿Y tú quién eres? Yo soy Palkia. Dueño y señor del espacio. Dueño y señor de todas las dimensiones. ¿P-Palkia? ¿Tú... ¿Tú eres Palkia? No podéis escapar. ¡Ha llegado vuestro fin! ¡Dime que esto es un sueño! ¿Qué hay? ¿Qué? Dios mío, Palkia. ¿No se está teletransportando? Pues menos mal que me he organizado la bolsa antes de hacer esto. Porque no esperaba que me fuesen a traer directamente al territorio. P-Pero ¿dónde? Estos son mis dominios. La grieta espacial. ¿Qué? ¿La grieta espacial? ¿Usáis deformar el espacio sin mi permiso? ¡Ahora veréis! Palkia nos hace bullying. ¿Qué? ¡Ha llegado vuestra hora! ¡Ah! ¿Qué estás haciendo? ¡No hay nada detrás de nosotros! ¡Yan! ¡Se han caído! Pero... ¡No escaparéis de mí! ¡No hay nada detrás de mí! ¡Joder, Palkia, ¿no? ¡Hostia! Oh, bueno. Al menos me dan una roca de cangas, can. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Estás bien, Adri? Parece como si hubiéramos acabado en otro lugar. ¡Menuda sorpresa! ¿Quién nos iba a decir que pasaría esto? No lo entiendo. ¿Por qué nos atacó Palkia de repente? Estaba bramando acerca de la deformación del espacio. Palkia. Palkia parecía saber que estamos causando la deformación del espacio. Y luego nos atacó. Aunque no logro entender por qué. Una cosa segura. Palkia nos quiere quitar de en medio. Podría atacarnos de nuevo. Deberíamos marcharnos de aquí cuanto antes. Nos iremos en cuanto me lo indiques, Adri. Vale, pues vamos a guardar lo primero de todo. ¡Joder, con Palkia, tío! Oh, mira, aquí también me deja volver al menú. Vale, guardar. Bueno, me sigue dando un poquito de laja a la hora de guardar, pero en el ordenador nuevo parece que es muchísimo menos. Vamos, nada que ver con antes. Vale. 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 Ay, se me olvidó guardar este objeto. Bueno, que más da. Pues tocino, vamos allá, ¿no? Dime, Adri. ¿Todo listo? Ya nos podemos ir. De acuerdo. ¡En marcha! Gireta espacial. Vale. Bueno, esto es fácil. A ver, fugasfera. Vale. Vale, ya estoy viendo aquí unos cuantos enemigos. El Drapion no me hace ninguna gracia. Porque yo con mi tipo... ¡Uf! Tocino. Venga, quiero ver tu ansia asesina en todo su esplendor. Bueno, podría haber usado una Gravelerroca. Mira, aquí sí que la voy a usar. O... Voy a usar un reflejo. A ver. Buena, tocino. Oh, vale. No me acordaba de ese ataque. Vale, ahora sí voy a usar una Gravelerroca. Eh, aquí. ¡Yuuu! Perfecto, tocino. Vale, Magneson sí que me preocupa también un poco por tocino. No vaya a tener chispazo o algo así. Mmm, Shatu. Vale. Eh, contra esto no voy a utilizar Energy Bola. Bueno, Energy Bola. Como sea, cada día lo llamo de una forma diferente. Bueno, lo pronuncio, más bien. A ver. Semilla Alucinación. Otro Magnuson. Vale, al menos parece que los Magnuson no aguantan mucho vivos. Hostia, lo sabía. Tocino, sal de ahí ya. Le voy a curar. No, no me voy a arriesgar. Bueno, entre los dos creo que lo podemos matar. Así no, desde luego. Menos mal que tocino ha acertado porque llegamos a fallar los dos. Vale, nivel 47. Tocino siempre va un poco adelantado a mí. Vale, sabía que iba a tener que tener cuidado con los Magnuson. A ver, por aquí. Pero si me atacan los Magnuson, técnicamente es como si la policía me estuviese atacando. Ah, mira, qué escalera. Vale, supongo que al igual que últimamente, por lo menos... Hostia. Por lo menos tendrá 20 pisos. Joder. Un Jolteon. Ese seguro que también tiene chispazo. Uf, vale. Bueno, fallé. Bien, tocino. No ha hecho chispazo, pero no me pudo fiar igualmente. Es que los Jolteon también es muy probable que puedan tenerlo. Chato, ¿qué haces aquí? Perfecto. Hostia, otro Magnuson. Encima es verdad, Magnuson, como va levitando, puede traspasar esto. Vale, se habla y voy a dejar que se acerque. Hostia. Vale, no pasa nada. Gumi marrón. Tocino, ¿por qué se ha quedado y tonto? Esto me lo voy a llevar. A ver, no quiero chicha. Vale. Al menos no le ha durado mucho. Vamos a mirar. Vamos a mirar. Meh. Sabía que no iba a ser una Revivir. Nunca es una Revivir. Hostia. Adiós. Eso seguramente habría dolido, ¿eh? Eh, a ver, ¿dónde está esto? Este lugar es peligroso, ¿eh? Bueno. Al menos tocino ya se ha recuperado más o menos la vida de antes. Vaya cereza. Vaya cereza. Siempre, no sé por qué, siempre digo vaya cereza en vez de cereza. A ver... Esto creo que me lo voy a comer ahora mismo. Pues hace un montón que no aprendo CI nuevo. Vale, piso 6. No sé si habrá algún punto medio por aquí. Uf, ese Charizard. Hostia. Eh... Voy a esperarle. Perfecto. Sí, al menos dentro de lo malo los Magneson no duran mucho. La verdad estoy agradeciendo ahora mismo el ansia asesina de tocino. Ah, mira, aquí está. Vale, cadabra. Es que seguro que le ataca. Es que lo estoy viendo. Bueno, al menos le ha matado. Hostia, no me jodas. Bueno, por ahora voy a intentar aguantar con golpe cuerpo. Pero seguramente tenga que acabar usando un elixir. Ojo, ya es casualidad. Ya me podría haber quitado, yo que sé, el reflejo o algo de eso. Que no lo uso tanto. Pero no... Creo que te quita el último objeto... El último movimiento que has usado. Eh, bueno. Voy a acabar otra vez aquí. Vale, ya tú. A ver, cuidado con este. Joder, me ha quitado más de lo que pensaba. Hmm, Gligar. Gligar, siempre me lío con los tipos de Gligar. Creo que es volador tierra. Es que no sé por qué siempre pensaba que era veneno. Uf, esto no me gusta. Veo mucho peligro aquí. Creo que voy a intentar ir directa a las escaleras. Eh, tocino. No, esto no. Escapa, por favor. Tú sé que te puedes encargar de ellos, pero... ¡No! ¡Hijo de puta! Mierda, tenía que haber intentado no quedarme en el rango de Charizard. Maldita sea. Joder, pues menos mal que he cogido semillas revivir antes de venir. Joder, pero ya he gastado una de cuatro que tengo. Y seguramente al final... Me tenga que enfrentar a Palkia. Esto me da igual. Vale, gracias. Joder, tío. Es que encima de un golpe me ha matado. Uf, Solrock. Vale. Bueno, dentro de lo malo... Lo bueno de haber muerto es que me han repuesto los ataques. Gracias, muy útil. Bueno, al menos ya está ahí tocino para... Hostia. No, no, no. ¿Por qué? Hostia, menos mal que no he usado chispazo esa última vez. Le voy a decir que escape. Y le voy a dar una valla aranja, pero ya. ¿Dónde están? Ahí. Vale, creo que ya no le debería llegar eso. Ahora la que estoy en peligro soy yo. Necesito hacer una síntesis, pero ya. Joder, pues aún así creo que me puede matar. Pero espérate, tocino, que te he dicho que vayamos juntos, coño. Joder. Estoy yendo fatal. A ver, tocino, coño. Quédate ahí quieto. Ay, me estoy cagando en todo. Es que ya he gastado dos de cinco semillas revivir que llevaba. Estos magnes son malditos golpes en área. Encima en la parálisis. Es que encima me han paralizado a ambos, tío. Si yo no sé ni cómo no han matado a tocino. Joder, ya está viniendo otro por ahí. Hostia, Charizard. Joder, incluso a tocino le ha quitado un montón. Joder, es que si le quita a tocino que le hace poco eficaz, a mí ya ni quiero ver, vamos. Vale, estoy viendo ahí uno de lejos. Y solo vamos por el menos once, que mínimo son veinte seguro. Debería curar a tocino. Es que como sea un magnesio o algo, la hemos cagado. Hostia, un Charizard. No podía ser otro, ¿no? Tenía que ser un Charizard. Voy a curar a tocino. Es que me lo puede hacer igualmente en la esquina. Tocino, ¿en serio? Oye, ¿cómo me hace movimientos? Ya decía yo. Ya decía yo que era raro que no le hubieses hecho algo tipo agua. Sí, bueno, es cierto. Al ser tipo fantasma no le iba a hacer mucho, pero... A ver, menos doce. ¿En serio? ¿En serio? No. O sea, no. No. Dentro de lo malo, estamos en un tiempo que los ataques tipo eléctrico tienen menos efectividad. Pero igualmente no me hace ni puta gracia. Que como empiecen con chispazo y chispazo... Debería curar a tocino. Vale, uno menos. Si fallamos mal, ¿eh? Voy a usar el energibol. Vale, al menos nos hemos quitado a dos de los tipo eléctrico. No, no. ¿Por qué? Vale. Vale, yo el teón fuera. Ya, se habla y me preocupa menos. Por favor, no utilices movimientos cuando estás así. Mira, le voy a quitar los movimientos porque no quiero que me gaste cosas mientras está confuso. Está como muy maníaco, ¿verdad? Siempre me equivoco. Yo suponía, porque si no había atacado... A ver, vean. Joder, que si... Espera, joder. Le ha vuelto a confundir. Me cago en todo. Dios, encima ya casi se le gasta la salmuera. Pues me muero. No, o sea, deja de hacer eso. Joder. Y encima yo llevo dos años confusa. Joder, es verdad. Por fin. Dios mío. Joder, vaya comienzo más horrible de piso. En serio. A ver, tocino. Vale. Me tengo que volver a equipar esto. Eh, dar. Vale. Pues estamos los dos bien de vida. Dios mío, este piso ha sido horrible. No quiero volver a saber de él. A ver si encontramos rápido la escalera. Glygar. ¿Tocino? Bien. Bien, eso quería. ¿Por qué siempre hay un Charizard? Dios mío. No podían ser Blastoise. Tenía que ser Charizard. Bueno, dentro de lo malo se habla y está dormido. Pero es que arriba tenemos otro que no sabemos qué es. No sé. Voy a hacer síntesis por recuperarme un poco la vida. Como vaya por Sabla y verás. Vale, menos mal. Bien, eso me ha venido muy bien. Uf, Tropius. Para tocino no viene muy bien. Me estoy encontrando un montón de gente que... Contra la que tengo debilidad. A ver... No, no. Tocino, ¿por qué? Dejas a Blanco. Hostia. Hostia. Por favor, que se extingan los Charizard. Ay, sí, por favor. Gracias. Vale, eso me gusta porque me curo más con la síntesis. Pero a la vez no me gusta porque los Charizard me matan aún más. Vale, efectivamente es Volador Tierra porque le he hecho normal. ¿Cómo va este ataque esto, Tocino? Esa salmuera. Creo que me iba a aparecer a alguien. Las trampas ya vienen a por mí. Por favor, parad. Que bastante he tenido con la de antes. ¿Dónde están las escaleras? Oh, sí. Espérate. Lo sabía. Nunca va a ser una semilla a revivir. ¿Puedo llorar ya o algo? En serio, hoy no estoy teniendo la mejor suerte. Vale, ahora sí que voy a hacer un safe state sí o sí. A ver, vamos a intentar utilizar una de ti en esfera e ir corriendo hacia la salida. Bueno, con una petrosfera debería servir. El problema es que hay a veces Pokémon que no les afecta o que al siguiente turno se les quita. ¡Sí, lo conseguí! Oh, vale, efectivamente había punto medio en el piso 15. Vale, joder, yo cuando he visto el nido de monstruos ha sido como no puede ser, tío. No me podéis estar haciendo esto. Vale, vamos a guardar. Joder. Guardar y continuar. Dios mío, vale, o sea, han sido 15 pisos, así que hasta Palkia supongo que serán entre 5 y 10. Dios mío, Palkia, vas a acabar conmigo. Joder. Es que encima de eso he gastado 2 semillas revivir y para Palkia tengo 3. Que no sé cómo de difícil será Palkia. Dentro de lo malo yo con Energibola le hago normal de daño por el tema de que es agua de dragón. Pero bueno. Bueno, al menos ahora Tocino se le han repuesto los ataques. Así que no tengo que utilizar otro elixir. Vale. Pues vamos allá, a ver qué tal. Corazón grieta espacial. Vale, estoy viendo ahí un enemigo. ¿Cómo sabía que iba a ser un Charizard? Es que algo me lo decía. Algo me decía que iba a ser un Charizard. Tocino, confío en ti. Joder, no me gusta... Esto no me enfrento. A eso no me enfrento yo. Tocino parece peligroso, efectivamente. En serio. Encima tiene la habilidad de absorber agua. Pues vamos a quitarle esto. Bueno, ahora que lo pienso podría estar utilizando Gravel de Rocas. Siempre se me olvida. Bueno, últimamente lo estoy usando un poco más. Vale, volvamos a activárselo. Pues que ya es casualidad. Justo que también tenga la habilidad esa. Corre. Pensaba que de vuelta iba a teletransportarle o algo. Joder, cuando he visto esas dos gomis me he asustado. Ha sido como... No me jodas, otro nido de monstruos. Adiós. Yo voy a intentar ir rápido a lo seguido. Magneson. Creo que se lo voy a dejar a Tocino. Voy a ir a por Spiritomb. Que también me parece peligrosillo. Perfecto. Hostia, no creía que eso fuese atacar de cerca. Vale. Bueno, en realidad no te ha servido de mucho porque teníamos esto aquí al lado. Dejad de pecarme las cosas, coño. Ay, síntesis. Ya que estamos, lo uso. Para Tocino. No, qué pena que ninguno... Sí, 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 sí. Gracias, gracias. Muchas gracias. Os quiero a todos. Vale. Encima una de las vallas aranjas no la puedo usar. Vale. Voy a intentar no utilizar la valla aranja y avanzar así. Pero me da que Tocino va a acabar muriendo. ¡Ostras! No puede ser. ¡No puede ser! Dios mío, por una vez en mi vida he tenido buena suerte. No me lo creo. Tocino, aguanta. Sí. Oye, aquí hay muchas vomis, ¿no? Me estoy encontrando un montonazo. Taladrador, eso le queda bien con su ansia asesina. Vamos a ver qué hace. El Pokémon puede lanzar objetos y movimientos a través de los otros miembros del equipo. ¡Ostras! Ahora se... Va a empezar a lanzar hidropulsos, vamos. Para que esta habilidad funcione debe estar desactivada la habilidad tirador preca... Preca... Precavido. ¿Y tiene eso? Sí. Al fijar el blanco de un objeto de un movimiento que va a lanzar, comprobará en primer lugar que no hay paredes ni Pokémon delante. El problema es que esto puede hacer que se ponga a atacar aunque haya paredes. Pero bueno. Se lo voy a quitar, voy a probar a ver qué tal me va con eso. La verdad es que tener un apoyo de poder atacar yo y el lanzar hidropulsos está bastante bien. Vale, un Sublight. Perfecto. Vale, es posible que el siguiente sea el último piso. Vale. Eh, no, el Tremparroques no me interesa. Mira, Tocino, para ti también. Sé que tienen más efecto haciendo las batidos, pero es que no tengo espacio, básicamente. Tocino, huye. Joder, es que ahora mismo no le voy a hacer mucho daño. Creo que solo nos ha bajado el ataque, ¿verdad? Es que le quito nada ahora mismo. Efectivamente. Oh, gracias. Tocino, ven aquí. Para que te recuperes. Vale, menos mal. No, prefiero que me bajen el ataque y demás a la defensa, sinceramente. Yo no sé qué me pasa hoy con que me encuentre en nidos de monstruos. Encima, probablemente en la salida. Ojo, y encima a Spiritom está en la maldita escalera. Vale, pues voy a volver a guardar, por si acaso. A ver, vamos a volver a intentar paralizarles. No sé si funcionará con todos, pero a ver si hay suerte. A Spiritom sí o sí le voy a tener que matar, eso sí. Eh, vale, utilicemos otra vez. Petrosfera. No sé si habrá alguien que no le afecte o que se le quite. Tocino. Ah, vale, ¿y yo por qué no me sigues? Bueno, allá que estoy. Vale, vamos a por Spiritom. Perfecto. Uf, vale. Bueno, resulta que al final ese no era el último piso. Pero dentro de lo malo nos ha salido bien. Vale, esto me lo llevo. Eh, mira, dentro... Ahora que lo pienso en la... Ahí nos habría venido bien lo de la invisibiosfera. Aunque creo que con tocino no habría hecho efecto. Pues vamos a tirar... ¿Qué podemos tirar? Eh, semilla común... Ah, vale, aún tengo una. Creía que ya las había tirado. Bien. Adri y los callejones sin salida. Por... La evolución tenía chispazo. Me ha quitado dos. A ver, voy a ir a por aquí. Porque el mundo me odia. Bueno, al menos está tocino. La verdad es que creo que voy a agradecer bastante esa habilidad. Vale. Chimecho tiene la habilidad esta de guardaespaldas. Está muerto igual. Bueno, algún día me liberaré. Tocino no creo que le queden ya muchos hidropulsos. No, pero más de los que pensaba. Ah. ¡No! ¿Por qué? ¡No puede ser! ¡Eso está hecho a mala hostia! Eso ha sido muy troll, tío. Bueno, dentro de lo malo parece que el camino es muy seguido. De todos los Pokémon que podían aparecer tenía que ser ese. A ver, vamos a quitarle esto. No, tocino no creo que tenga mucho problema contra este. Especialmente porque le hace muy eficaz. Ya está. Ahí, tocino está guardándome el sitio. ¡Ya llegó, tocino! Bueno, dentro de lo malo el camino no era muy complicado. Espérate, antes le voy a quitar eso a tocino. Vayamos juntos. Vale, suelo. Seguir. Vale, entonces quizás sean diez pisos. A ver. ¿Qué Pokémon son? ¡Hostia! Te lo dejo a ti, tocino. El otro creo que está dormido. Ah, no. Sí se está acercando. Es que me había dado la sensación de que no se estaba acercando. Perfecto. ¡Hostia! Tocino. Estoy temiendo por tocino. Aunque creo que este no tiene chispazo porque todas las veces que me lo he encontrado no me ha hecho nada. ¿Sabes qué? Voy a ir directamente a esto. Estoy harta de las trampas. Vale, piso ocho. No vamos mal por ahora, pero no. Quiero hablar mucho. He visto mi vida desvanecerse por un segundo. No sé cuánta precisión tienen en el mundo misterioso los ataques tipo fisura, guillotina y demás, pero... Vale. Semilla hambre. Bien. A ver, venga. Creo que ya tiene que quedar poco. Un elixir. Un semilla. ¡Para ya, no! Bueno, ahí viene tocino. Semilla rapidez. Me la voy a llevar. En la batalla podría venir bien. Me voy a comer... Tocino, en fin. Me la voy a comer. Suelo. A ver, tocino. Relájate ya, que te vas a matar tú solo. Vale, llegamos. Sima grieta espacial. Por fin. ¡Adri, mira ahí! ¡No hay salida! ¿Y ahora qué hacemos? No podemos avanzar más. ¡Ah! ¡Temblores! ¡Hola, Palkia! ¡Palkia! Es inútil resistirse. Nunca lograréis escapar de aquí. ¡Ay, mi garganta! Es que hacer la voz de Palkia me desgasta, eh. ¡Os diré porque es vuestro destino! ¡Que os elimine! ¡Viene hacia aquí, Adri! ¡Hay que luchar! ¡Ha llegado el momento! Dios mío, la voz de Palkia me destroza la garganta. ¡Socorro! Vale, voy a prepararme antes de guardar. No sé si activarle estos ataques. Es que le van a hacer poco eficaz por cuatro. Creo que se los voy a dejar quitados. Vale. Equipo, tocino, tácticas. Vale, y bien. Y aquí le vamos a poner... ¡Movie maníaco! Vale, pues voy a guardar rápidamente. Pues voy a empezar como siempre con un reflejo. Siempre se me muestra esto. ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto? ¿Qué te he hecho yo? Es que encima con corte vacío creo que no es como con distorsión. Creo que no tienes que esperar un turma a recuperarte. Ay, querida síntesis. Te amo mucho. Sabes que no. A ver, Dialga, por favor. ¿Existen más ataques? Acabo de gastar dos semillas a revivir en nada de tiempo. Dolor. Vale. Vamos a quitarle esto ya. Quiero que se acerque y que luche con lo otro. Bueno, al menos eso. Energibola hace ataque... Daño normal. Tío, no, no puede ser. No puedes estar tan chetado. No, 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 no. Vamos a empezar otra vez porque hemos empezado de pena. Bueno, sí, empezamos de pena otra vez. Vale. Tocino. Te voy a activar esto por ahora. Al menos así ataca. Porque sabía que me lo iba a hacer otra vez. Es como, ¿para qué me voy a molestar en curarme si sé que me lo va a hacer otra vez? Vale, tocino. A ver si se acerque. Tocino, te quiero mucho. Te amo. Ven conmigo, por favor. Tocino, pero acércate, coño. Vale, es hora de usar todo lo que tenemos. Vamos bien. Vamos muy bien. Vamos demasiado bien. Si tocino atascase, sería aún mejor. Vale, uff. Bendita confusión del hidropulso. Anda, que no me ha salvado la vida a veces. Joder. No, pero la primera vez me ha ido de pena. Y encima ha empezado a subirse las estadísticas con el poder pasado. Dios mío. Bueno, sí, ya gruñe él por mí. ¿Qué? ¿Eh? Palkia... Palkia no se mueve. ¿Dialga ha venido a ayudarnos? ¿Qué le habrá pasado? Palkia se ha quedado... Palkia se ha quedado inmerso... Esta será Cresedia, seguramente. Palkia se ha quedado inmerso en la pesadilla. Igual que Azuril. ¡Una voz! ¿De dónde proviene? ¿Quién eres? ¿Qué quieres decir con que Palkia está atrapado en una pesadilla? ¿Pero se ha quedado dormido así? No sé, Azuril al menos estaba ahí en posición normal de dormir. Palkia se ha quedado así dormido. Le oímos ahora roncando. Lo que significa... Lo que significa es que el poder de la oscuridad no hace sino aumentar. Si no se controla su expansión, el mundo quedará sumido en la oscuridad absoluta. ¿Seríais capaces de... De entrar en la pesadilla de Palkia? ¿Qué? ¿Cómo? ¿En la pesadilla de Palkia? Sí. Bueno, estoy dando por hecho que es Cresedia. Lo mismo luego no tiene nada que ver. Al entrar en su pesadilla, comprenderéis por qué Palkia os atacó. ¿Qué vais a hacer? ¿Qué hacemos, Adri? ¿Entramos en la pesadilla? Tendremos que ir. Supongo que ahí nos dejarán guardar antes de ir. Perfecto. Decidido. Os enviaré a la pesadilla de Palkia. Supongo que será Cresedia. No tengo ni idea. Vale, sí. Vamos a guardar y lo vamos a dejar aquí, que ya llevamos bastante tiempo de parte. Ay, Dios mío. Bueno, poco a poco vamos avanzando. Ya cada vez nos acercamos más al final del postgame. No nos tiene que quedar mucho más ya, ¿eh? A lo mejor nos queda un máximo de cinco partes o algo de eso. A diez dudo muchísimo que llegue. Pero bueno. Pues nada, chicos. Aquí se queda esta parte de Pokémon Mundo Misterioso. Espero que os haya gustado y que hayáis disfrutado con mi suerte. Qué joder. Y en un principio mañana tocaría continuar con Pokémon también. Así que muchas gracias por ver. Comentad, suscribíos y demás. Y adiós. ¿Dónde has estado? Harpae, yo... Te he estado buscando por todos lados. Lo siento. Yo solo... Escuché un ruido extraño mientras no estabas. ¿Un ruido extraño? Sí. ¿No lo escuchaste? No, no lo he escuchado.